La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Dios mío, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta. Dios mío, en ti confío. Dios mío, no quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Celebremos esta Eucaristía en el tiempo de Adviento Por cada una de nuestras intenciones, cada una de nuestras necesidades Especialmente pidamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco Para el mes de diciembre Por nuestra amada Patria de Venezuela Por Monseñor Mario Moronta Por todos los sacerdotes Por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras Y también hoy nos encomendamos a San Francisco Javier Hoy en su memoria Pedimos ahora perdón a Dios de nuestros pecados Las mentiras El egoísmo Nuestra falta de fe La soberbia Aquello que nos hace pecar Nos hace ofender a Dios Pedimos perdón al Señor de nuestros pecados Y decimos Señor Jesús Ten piedad de mí Que soy un pecador Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Dios nuestro, que por medio de la predicación de San Francisco Javier quisiste iluminar con tu Evangelio los pueblos de Oriente concédenos a todos los cristianos un gran entusiasmo por darte a conocer a fin de que tu iglesia pueda llevar a todos los hombres tu mensaje de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos y escuchamos con amor y cariño la palabra de Dios El Espíritu del Señor se posará sobre él Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del trono de Yesé Un vástago florecerá de su raíz Sobre él posará el Espíritu del Señor El Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de piedad y de temor No juzgará por apariencias Ni sentenciará de oídas Defenderá con justicia el desamparo Y con equidad dará sentencia al pobre Herirá al violento con el látigo de su boca Con el soplo de sus labios matará a limpio Será la justicia su ceñidor La fidelidad apretará su cintura Habitará el lobo con el cordero La pantera se echará con el cabrito El novillo y el león pasarán juntos Y un muchachito los apacentará La vaca pastará con la osa Y sus crías vivirán juntas El león comerá paja con el buey El niño jugará sobre el agujero de la víbora La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente No hará daño ni estrago Por todo mi monte santo Porque así como las aguas colman el mar Así está lleno el país de la ciencia del Señor Aquel día la raíz de Yesé se alzará Como bandera de los pueblos La buscarán todas las naciones Y será gloriosa su morada Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Señor Rey de paz y de justicia Ven Señor Rey de paz y de justicia Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia Al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres Y regirá a tu pueblo justamente Ven Señor Rey de paz y de justicia Florecerá en sus días la justicia Y reinará la paz Era tras era De mar a mar se extenderá su reino Y de un extremo al otro de la tierra Ven Señor Rey de paz y de justicia Al débil librará del poderoso Y ayudará al que se encuentra sin amparo Se apiadará del desválido y pobre Y salvará la vida del desdichado Ven Señor Rey de paz y de justicia Que bendigan al Señor eternamente Y tanto como el sol Viva su nombre Que sea la bendición del mundo entero Y lo aclamen dichoso las naciones Ven Señor Rey de paz y de justicia Aleluya 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 Ya viene el Señor nuestro Dios Con todo su poder Para iluminar los ojos de sus hijos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquella misma hora Jesús lleno de júbilo en el Espíritu Santo exclamó Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre Porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo Sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo Que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Hoy el Señor Jesús nos muestra en su Evangelio Una oración de acción de gracias Una oración muy bonita Una oración que muestra Gratitud A su Padre porque Dios El Señor ve Lo bueno que es Mostrar las maravillas O las promesas de Dios A aquella gente que La asume Y que en ella se ve Como que el resultado De lo que nos dice la Palabra de Dios Dice la lectura Dice el Evangelio Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra Porque has escondido Estas cosas a los sabios Y a los entendidos Para poder disfrutar O para poder conocer Las promesas Las maravillas de Dios Fíjense que lo que hay que tener es Dos dones De los siete Que nos decía también la lectura La primera lectura Pero aquí el Evangelio Dice Porque has escondido Escondido Estas cosas a los sabios Y a los entendidos Y se las ha revelado A la gente sencilla Que es revelar Algo que está escondido Que está oculto No se ve Y que Dios Hace verlo Hace que lo vean Para que al verlo Podamos disfrutar De esas promesas Y podamos ver El resultado De esas cosas Que Dios Nos revela Y nos manifiesta ¿Qué necesitamos nosotros Para que Dios O para poder disfrutar De esas promesas? Aquí dice el Señor La sabiduría Ser sabios Y luego Ser Entendidos Ser entendido Entendimiento Esas son las cosas ¿Cuántas Maravillas De Dios Nosotros Por nuestra actitud Por nuestro Egoísmo Por nuestro Nuestra indiferencia Ante las cosas de Dios Nos hemos privado Y muchas veces Hemos caído A veces En el error En la tentación De que Pero yo le he pedido Lo he pedido a Dios Y no he visto nada Claro Porque seguro Falta sabiduría Falta entendimiento Me falta ser sabio Me falta Poder entender Entender Las maravillas De Dios Y luego dice el Evangelio A la gente sencilla El orgullo No hace ver Las promesas De Dios El orgullo Me hace Encerrarme Encerrarse Hace que la persona Se encierre En sí mismo Y no deja Que las promesas De Dios Hagan su obra En la vida Y por eso Que bonito Que Nosotros De esta lectura Podamos pedirle Al Señor Que Podamos Pues Disfrutar De esas promesas A la gente Sencilla Que es Que es una persona Sencilla Pues aquella Que Que escucha Dios Aquella Que es humilde Cuando De Dios Viene una Corrección A través De Mi papá Mi mamá De un sacerdote De una religiosa De alguien Que está en los caminos De Dios O de cualquier Persona En la calle Fíjese Que a veces No nos gusta Que alguien Nos dé El votar Un papel En la calle Y alguien Que alguien Nos reclame Eso Nos incomoda Nos puede incomodar Y precisamente Eso no es Ser sencillo Hoy En la Eucaristía En la Coristía Que celebraba En el San Juan Bautista Les hablaba A los niños Porque eso Eso es lo que Tienen los niños Sencillez Entendimiento Y sabiduría Pero Tristemente Cuando vamos creciendo Se va perdiendo Yo yo le decía A los niños No dejen Que esa Esa sencillez Esa alegría Esa sabiduría Esa entendimiento Se pierda Y a lo mejor Nosotros No le hemos perdido Del todo No es decir No tenemos Sencillez Si la tenemos Pero hay que decirle Señor que Con lo que Todos los días Podemos escuchar De Dios Porque Todos los días Nos corrigen algo Nos enseñan algo Todos los días Algo aprendemos Ahí nos enseña A ser sencillos Agachar la cabeza Con humildad Y reconocer Y aceptar La corrección Fraterna Que los demás Que Dios A través de los demás Me hace Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos A Dios Nuestro Padre Por cada una De nuestras Intenciones Pidamos al Señor Por la Iglesia Para que sea Testimonio De amor De diálogo Y de reconciliación Ante el mundo Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por este tiempo De Adviento Tiempo de preparación Al nacimiento Del Hijo de Dios Para que En estas cuatro semanas De Adviento Podamos descubrir La sabiduría El entendimiento Y la sencillez Que el Señor Nos propone Para disfrutar Sus promesas Roguemos al Señor Pidamos a Dios Por los enfermos Los encarcelados Los que sufren Para que encuentren Alivio y consuelo En Dios Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que con nuestro ejemplo Con nuestras enseñanzas Podamos comunicar A los demás La sabiduría El entendimiento La sencillez Que viene de Dios Y que ya nosotros Hemos recibido Roguemos al Señor Allí cada uno En silencio Usted desde su hogar Desde su casa Pide al Señor Por aquello Que necesita Aquello que necesita Un familiar Un amigo Un hermano En silencio Pedimos al Señor Roguemos al Señor Atiende Padre Bueno Nuestras súplicas Especialmente Aquellas que están En lo más profundo Del corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos familias Santas Señor Danos niños Y jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Señor Danos la paz Señor Destruye la maldad De los venezolanos Amén Nos sentamos Y presentamos Ante el altar De Dios El pan Y el vino Junto a este pan Y vino Presentamos nuestra vida Para que también Sea una ofrenda Agradable al Señor Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los rácimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Que vamos a ofrecerte En memoria De San Francisco Javier Nos infunda Señor Su espíritu De apóstol Y nos ayude A conducir A ti Mediante el testimonio De nuestra propia vida A quienes Viven lejos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Porque tu gloria Resplandece en cada uno De los santos Ya que al coronar Sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida Nos proporcionas Ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión Con ellos Nos haces participar De sus bienes Para que alentados Por testigos Tan insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos Con ellos La corona inmortal De la gloria Por Cristo Nuestro Señor Amén Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos Un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Gloria Oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Mírenlo Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón De nuestros pecados Aumenta nuestra fe Bendito seas Por siempre Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Bendito seas Por siempre Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos Tu resurrección De mi Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Ten misericordia De todos nosotros De los siglos de los siglos Antes de participar en el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo En un fraterno Oremos juntos Como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesucristo El Señor Este siempre con todos ustedes Con su espíritu Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El saludo de nuestro mundo Danos 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 La paz Aquí está Jesucristo Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor No soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para ser Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Vendrá El Señor Con su luz Nos llenará Vendrá Vendrá El Señor Y a su pueblo Salvará Vendrá El Señor Con su luz Con su luz Nos llenará Vendrá El Señor Y a su pueblo Salvará Él Él Llenará Nuestra Nuestra Vida Él Colmará Nuestro Amar Él Nos alumbra En la noche Nos da fuerza Y nos da paz Él Nos alumbra En la noche El Señor Vendrá 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 El Señor Con su luz Nos llenará Vendrá El Señor El Señor Y a su pueblo Salvará Vendrá Vendrá El Señor El Señor Con su luz Con su luz Nos llenará Nos llenará Vendrá Vendrá El Señor El Señor Y a su pueblo Salvará Salvará Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Salva Sangre de Cristo Enviada Agua de costada De Cristo Palabra Pasión de Cristo Ojo Oh mi buen Jesús Ojo Dentro de tu chaca Haces y monte No perdidas Que me aparte de ti Te ven en mi mamá Los defiendes En la hora de mi muerte Llamo Y mándame ir a ti Para que con tu santo Te alabo Por los hijos De los hijos Amén Cristo amoroso De la cruz Lavado Tu pecho Muestra Por mi amor Elido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha Toda De mi El pecado Por ser Peña de bienes Me has amado Y con muerte Afrentosa Revenido Por ser Yo de malos Te ofendido Y tu justo Precepto Te levantado Tu real Palabra Estó obligado A darme Los bienes Cuando yo Te los pidiera Con tan gran Calidad De gasto Amado Oye Señor Mi petición Postrera Pues moriste Por perdonarme Perdona Señor Antes que muera Amén Amén Cada uno en silencio Le da gracias a Dios Por la vida La familia El trabajo La salud Lo que somos Lo que tenemos Damos gracias a Dios Por los amigos Por aquellos Por aquellos que nos hacen el bien Aquellos que nos hacen sufrir O llorar O hablan mal nuestro Y por esta santa misa Que con su palabra Y con su alimento Nos llenan de fuerza Nos sanan Nos salvan Y nos transforman Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias El 21 de diciembre En la parroquia El buen pastor De Puente Real Tendremos La celebración De matrimonios Y durante Desde la semana pasada Hemos estado Recibiendo documentos Para santificar Las familias Por eso Por eso Durante esta semana Continuamos Recibiendo Los documentos Aquellas personas Que ya tienen Un cierto tiempo Viviendo Y para que consagren El hogar A los hijos Pues queremos Brindar En la parroquia Este sacramento De que usted Pueda Santificar su hogar Su familia El matrimonio Es La bendición De Dios La familia Es Un regalo De Dios Y En la familia Se sirve Los padres Sirven a sus hijos Los padres Le sirven a Dios Pero que bonito Es servirle a Dios En santo matrimonio Y no servirle a Dios A medias Sino servirle a Dios Consagrados Totalmente a él El matrimonio civil También se realizará Ese mismo día En la parroquia Y por eso estamos Recibiendo Los documentos Pertinentes Para el matrimonio civil Incluso El alcalde Pues ha dado Digamos Prioridad Para poder Hacerlo Lo más fácil Quienes viven En la ciudad De San Cristóbal Han nacido En la ciudad De San Cristóbal Directamente Esta semana Se dan Los requisitos La información Para que directamente Desde el registro Puedan enviar La partida de nacimiento Lo que se necesite Para el matrimonio civil Y en la iglesia Pues son más sencillos Los documentos Para el sacramento Así que invitamos Cordialmente Puede ser De cualquier parroquia De cualquier lugar De la diócesis Puede acercarse A la parroquia Durante esta semana Para saber Tener información Y saber Que es Lo que hay que llevar Para estar Ese día Del santo matrimonio Allá en la parroquia El buen pastor Nos ponemos de pie El sábado pasado También se realizó La jornada de Caritas Fue una bendición De Dios Poder ver A tanta gente Necesitada Y ver El rostro de Cristo En estas personas Y quiero agradecer Personalmente En nombre de la parroquia En nombre del Padre Javier Ese gesto De cariño De gratitud Ese gesto De apoyo Que muchos de ustedes Han dado Para que esta obra De Dios Se siga realizando No solo en la parroquia El buen pastor Sino en las diferentes Parroquias De la ciudad De San Cristóbal Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Que esta sagrada Eucaristía Que hemos celebrado Encienda Señor En nosotros El amor por Cristo Y por las almas Para que a ejemplo De San Francisco Javier Podamos vivir Auténticamente Nuestra vocación cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con su Señor La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén La alegría del Señor En nuestra fuerza Podemos ir en paz De todas las gracias Al Señor Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Y bendita Tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús 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 Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Torno a una mesa De Críjera De la fortuna De latir De la pertun深 En torno a una mesa